Hola niños y niñas, ¿cómo están? Esta actividad está principalmente dirigida a los niños y niñas de segundo y tercer grado, aunque todos son bienvenidos. Espero que estén muy bien, ya saben, tomando las medidas recomendadas para cuidar de la salud. Tengan a mano su cuaderno y un lápiz para hacer algunas anotaciones. Hoy escribiremos un texto descriptivo. Le recordaré lo siguiente, los textos descriptivos presentan de forma detallada las características del ser, lugar u objeto que se describirá. La descripción que haremos hoy será sobre una persona a quien le tengamos mucho aprecio. Las descripciones de personas pueden ser de tres tipos. La primera se enfoca en el aspecto físico, es decir, color de piel, cabellos y ojo, altura, etc. La segunda enfatiza en el carácter o forma de ser. La tercera detalla ambas características, aspecto físico y forma de ser, se le conoce como retrato. Y otro tipo, consiste en una descripción de uno mismo y se conoce como autorretrato. El tipo de descripción que ustedes harán será un retrato, es decir, tendrán que escribir cómo es esa persona físicamente, pero también en su forma de actuar. Para describir nuestro texto, seguiremos el siguiente esquema. En primer lugar, nuestro texto tendrá tres párrafos. En el primer párrafo, presentaremos a quién vamos a describir. Escribiremos el nombre y el parentesco. Es decir, diremos si es nuestra mamá, papá o cualquier otro familiar. En el segundo párrafo, escribiremos todos los rasgos físicos de la persona que seleccionamos. Es decir, diremos cómo es su cara, su cuerpo o forma de vestir. En el último párrafo, escribiremos acerca de su forma de ser. Por ejemplo, qué le gusta hacer, si es alegre o enojado, tranquilo o acelerado, etc. Comencemos haciendo una lluvia de ideas para escribir nuestro texto. A mí se me ocurre hacer una tabla donde pueda organizar todas mis ideas. Escribiré unas preguntas en la parte de arriba y, en cada casilla, iré escribiendo algunas ideas que contesten las preguntas. Vayan haciendo esta tabla en sus cuadernos y llénenla con todo lo que les venga a la mente, según lo que hemos hablado hasta el momento. Yo escribiré mi descripción sobre mi mamá, así que pensé en lo siguiente. ¿Quién es? Mi mamá se llama María y tiene 40 años. ¿Cómo es físicamente? Es baja y delgada. Tiene el pelo negro y largo con algunas canas. Sus ojos son cafés oscuros. Se viste de colores muy vistosos. Su piel es trigueña. ¿Cómo es su carácter o forma de ser? Casi siempre está alegre y es muy amable. Ella es muy amistosa. Tiene muchas amigas y amigos. Es muy acelerada. Siempre está ocupada. Le gusta mucho leer y montar a caballo. Ahora que ya tengo las ideas, puedo comenzar a organizarlas para escribir los párrafos de mi texto. Miren, este es el primer párrafo en el cual presento a quien estoy describiendo. Se lo leo. Mi mamá se llama María. Tiene 40 años y diré cómo es. Ahora les leeré mi segundo párrafo, en el cual describo a mi mamá físicamente. Escuchen. Mi mamá es baja y delgada. Tiene el pelo negro y largo con algunas canas. Sus ojos son cafés oscuros. Su piel es trigueña. Y se visten de colores vistosos. Ya casi terminamos. Solo nos falta el último párrafo. Que será donde escribiré cómo es la forma de ser de mi mamá. Escuchen bien. Mi mamá es alegre y amable. Es muy amistosa. Tiene muchas amigas y amigos. Es muy acelerada. Siempre está ocupada. Le gusta mucho leer y montar a caballo. Mire, así quedó mi texto ya terminado. El título será Retrato de mi mamá. Mi mamá se llama María. Tiene 40 años y diré cómo es. Mi mamá es baja y delgada. Tiene el pelo negro y largo con algunas canas. Sus ojos son cafés oscuros. Su piel es trigueña y se viste de colores vistosos. Mi mamá es alegre y amable. Es muy amistosa. Tiene muchos amigas y amigos. Es muy acelerada. Siempre está ocupada. Le gusta mucho leer y montar a caballo. Su tarea para este día será escribir la descripción de la persona que ustedes elijan. Guarda esta descripción ya que la necesitarás para un juego que explicaré en el próximo video. Por eso, no la enseñes a tus familiares aún. Estoy seguro que lo harán muy bien. Fíjense, acá está el esquema para que se guíen al momento de escribir el texto. Eso es todo por hoy. Recuerden ser responsables y cuídense mucho. Y recuerda, niño o niña, te queremos estudiando en casa. Hasta la próxima. Hasta la próxima.